Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer, muestra el camino. ¿Qué debo seguir? Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizá no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, mi Dios, que hoy está peor. Es mucho el dolor. Hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti. Amé la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizá no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez.